Próximo martes 23 a las 11 de la noche, Críptidos en España, con Javier Resines, periodista especializado en criptozoología. Os esperamos a través de la Megalatina y de la Megaradio Costa del Sol. No os lo podéis perder. Criptozoología con Javier Resines. La séptima puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.